No hay persona obesa o con sobrepeso, contenta o sana. Esta enfermedad es quizá una de las formas más fáciles en acabar con nuestra vida, pues los hábitos alimenticios y el estilo de vida no sólo provocan un estado de ánimo fallido, sino el riesgo de graves enfermedades. Aquí de entrada las enfermedades crónico-degenerativas, como que viene siendo la diabetes, la hipertensión, todo esto es de prevención, ¿sí? El programa es para sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Entonces, al ser personas con sobrepeso u obesidad, tienen el riesgo de padecer todas estas patologías. El Área de Prevención del Issste realiza desde el inicio del año un programa integral de activación física y atención personalizada con nutriólogos. Específicamente, el programa que estamos llevando es para personas con sobrepeso u obesidad, o también específicamente a las personas diabéticas, que en la mayoría de los casos, pues tienen sobrepeso u obesidad. Bueno, aquí es un programa, el cual primero pasan con el médico, les hace su consulta general, es complementaria con los fármacos, obviamente, el médico me los manda, los pasa a nutrición, pues ya les hago yo la valoración nutricional y yo ya los refiero con el activador físico. Pues aquí nos ponen diferentes ejercicios y a caminar y pues como que un poquito mejor, sí, porque para caminar me dolió mucho los pies y acá la columna. Entonces ahorita como que sí me siento un poco más bien. Sí, tengo molestias, pero menos. Los resultados se consiguen, pues de las más de 100 personas que acuden con regularidad en varios horarios, han comenzado a bajar de peso y conocer detalles sobre una mejor alimentación. Luego cada 15 días, cada mes, llevamos igual el control, cuántos kilitos van bajando, cuánto va bajando el IMC, si ya empezaron con obesidad, si ya van en sobrepeso, sí, y ese es el control que estamos llevando. Gracias.